Música Fría Fría The world can be so cold La vida es fría Her heart Has turned to stone Música Música Nobody Wants to stay Together Música Nobody Wants to make It better Música But we Can work it out If you know what I'm Talking about La vida es fría Música Why is it so cold Música La vida es fría Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!